Capítulo primero. El bosque y el hada. Había una vez en el norte de España, un bosque tan viejo que podía contar historias muy antiguas, ya olvidadas por los hombres. Los árboles estaban tan profundamente anclados en la tierra cubierta de musgo, que sus raíces envolvían los huesos de los muertos, a la vez que sus ramas se extendían hacia las estrellas. Tantas cosas perdidas. Murmuraban las hojas mientras tres coches negros avanzaban por el camino sin pavimentar, que cortaba a través de helechos y pantanos. Pero todo lo que se perdió puede encontrarse de nuevo, susurraban los árboles. Era el año de 1944, y la niña sentada en uno de los vehículos, junto a su madre embarazada, no entendía lo que musitaban los árboles. Su nombre era Ofelia, y, aunque solo tenía 13 años, sabía todo sobre el dolor de la pérdida. Su padre había muerto hacia un año, y Ofelia lo extrañaba con tantas fuerzas, que a veces su corazón se sentía como una caja vacía, donde solo habitaba el eco de su dolor. A menudo, se preguntaba si su madre sentía lo mismo, pero le era imposible encontrar la respuesta en su rostro pálido. Tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre, tan negra como el carbón, solía decir el padre de Ofelia, con voz suave y llena de ternura, cuando observaba a su madre. Te pareces tanto a ella, Ofelia, porque la niña se veía extraviada, ausente. Llevaban varias horas en el coche, alejándose cada vez más de todo lo que Ofelia conocía, adentrándose sin retorno en ese bosque interminable, para conocer al hombre que su madre había elegido para ser su nuevo padre. Ofelia lo llamaba el lobo, y aunque no le gustara pensar en él, incluso los árboles susurraban su nombre. El único trozo de hogar que Ofelia pudo llevar consigo consistía en algunos de sus libros. Apretaba con fuerza los dedos alrededor del que llevaba en el regazo, acariciando la portada. Cuando abrió el libro, las brillantes páginas contrastaban con las innumerables sombras que poblaban el bosque, y las palabras ahí inscritas le ofrecieron cobijo y consuelo. Las letras eran como huellas en la nieve, un amplio pasaje blanco que no conocía el dolor, un lugar libre de recuerdos demasiado oscuros para guardarlos y demasiado dulces para dejarlos ir. ¿Por qué trajiste todos estos libros, Ofelia? Vamos al campo. El trayecto en coche había hecho palidecer el rostro de su madre aún más. El trayecto y el bebé que llevaba en el vientre. Tomó el libro de las manos de Ofelia y todas las reconfortantes palabras se silenciaron. Ya estás grande para los cuentos de hadas, Ofelia. Tienes que aprender a mirar el mundo real. La voz de su madre parecía una campana rota. Ofelia no recordaba que sonara así mientras su padre vivía. Vamos tarde. Musitó presionando su pañuelo contra los labios. Se enojará por la tardanza. Él... Su madre gimió y Ofelia se echó hacia adelante para tocar el hombro del conductor. ¡Pare! Gritó. Detenga el coche. ¿No ve que mamá no se siente bien? El conductor refunfuñó y detuvo el motor. ¡Lobos! Eso es lo que eran esos soldados que las acompañaban. Lobos come humanos. Su madre decía que los cuentos de hadas no tenían nada que ver con el mundo. Pero Ofelia sabía la verdad. En ellos había aprendido todo cuanto había que saber sobre la realidad. Salió del coche mientras su madre vomitaba sobre los helechos a un costado de la carretera. Crecían tan tensos entre los árboles como un océano de frondas plumosas del que emergían troncos de corteza gris. Cual criaturas que se alzaran desde un mundo sumergido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!